Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta. Muy buenas, doctora. Nos presentamos, hoy no se me va a olvidar, con ustedes la doctora Pilar Rojas, psicoanalista de Grupo Cero y médico especialista en medicina familiar y reumatología. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Aquí estamos con ustedes y hay que decirles que ya estamos recibiendo sus consultas, que funciona perfectamente el correo electrónico. Sí, que se tienen que animar y que vamos a contestar a todos. Exactamente. Se los recordamos para que lo vayan anotando, psicoanalisis a la carta, arroba, gmail, punto com. Está chupado. Luego, a lo largo del programa, vamos a leer esas consultas que hemos recibido. ¿Y de qué va el programa de hoy? Pues hoy vamos a hablar de fiebre. Pero no la del sábado anoche, esa en otra oportunidad. Bueno, también, también. Claro, en muchas ocasiones uno no tiene a quién preguntarle o incluso acude al ordenador al respecto de algo tan cotidiano como pueda ser la fiebre, pero tenemos los conocimientos científicos, los conocimientos médicos que nos permitan conocer mejor esta reacción o cómo lo podríamos llamar, reacción, signo, síntoma. Sí, es un signo, está bien, porque signo es algo que se puede medir, que se puede valorar, mientras que el síntoma es aquello que refiere el paciente. Por ejemplo, tengo fiebre, entonces yo le tomo la temperatura y objetivo que tiene fiebre. Eso es un signo, ¿vale? Un síntoma. Me duele, pero yo no puedo objetivar que le duela, es una sensación, ¿no? Entonces, eso sería un síntoma. Entonces, la fiebre es un signo de alarma, ¿no? Podríamos decir de alarma, ¿en qué sentido? No hay que alarmarse, ¿no? Sino que es una señal de alarma del organismo el que dice, cuidado, cuidado, que hay un proceso que puede ser una infección, que puede ser una inflamación, entonces es una señal de alarma. Es muy interesante porque los psicoanalistas, las psicoanalistas, en muchas ocasiones reiteramos que esos síntomas que acontecen en la vida cotidiana y que decimos que son manifestaciones inconscientes, que muestran de que algo no va bien en uno, son igualmente como una señal de alarma y por tanto no hay que normalizarlos o no pretender carmarlos, como a veces uno quisiera que desaparecieran rápido. Pero me ha parecido muy interesante eso de que hay que prestarle atención porque nos indica algo que necesita su atención. Claro, porque la fiebre se produce por toda una serie de reacciones químicas en relación con el proceso de inflamación. El proceso de inflamación también es un proceso, digamos, o la respuesta inmunológica. Es un mecanismo de defensa cuando hay una injuria o un daño en un tejido o una infección, pues se pone en marcha todo el sistema para curar esa herida, por decirlo de alguna manera, o eliminar la infección. Entonces se producen toda una serie de reacciones químicas, de sustancias, entre las que están las que producen la fiebre, la monta de la temperatura. Claro, y ese conocimiento de lo que la fiebre nos puede indicar, evidentemente, ha sido producto, efecto, de la investigación, del trabajo de los hombres, que han ido consiguiendo, como tú bien has dicho, medir esa fiebre, porque anteriormente no se sabía el origen ni tampoco se sabía cuantificar. Y es interesante como también hay avances, incluso hay criterios diferentes, porque están los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Sí, bueno, pero es la equivalencia, ¿no? En el mundo anglosajón se mueven con los Fahrenheit. En España y en los países latinos, y yo creo que en casi toda Europa, son los grados centígrados. Tengo aquí algunas notas que quiero compartir. Desde el siglo XVII a.C. existen referencias a la fiebre, que después, en la era hipocrática, se interpretó como un desequilibrio con dominio de la bilis amarilla, una frecuente asociación a la estericia, y ya en el siglo XVIII y XIX, se sigue avanzando, y coincide en el desarrollo de aparatos de medida, concepto científico-médico, por Bernat, y la etiología infecciosa. Es decir, que se va construyendo desde esa teoría de los humores... Claro. ...y a esa otra idea que tiene que ver con la infección y con la necesidad de medir también, porque la vida puede llegar a correr peligro si no se atiende esa causa de la... Sí, sí, claro, porque nos está indicando que existe algo que hay que tratarlo si uno no trata una inflamación... Porque las causas de la fiebre, evidentemente, son muchísimas, desde cosas muy leves, que es lo habitual, a cuestiones muy serias, enfermedades potencialmente mortales, claro. Aunque fueron muchos los intentos de medir la temperatura y otros tantos aparatos que se diseñaron, la termometría se inicia en el año 1592 con el termómetro de agua de Galileo. A Montons, en 1699, ideó el termómetro de aire, demostrando la ebullición del agua a la misma temperatura constante, lo que permitió fijar la primera referencia. Después Fahrenheit, en 1714, entre la temperatura de ebullición y la de congelación, establecería la primera escala, reproducible y muy estable, primero sobre un termómetro cerrado de alcohol y, finalmente, de mercurio. Luego Celsius, en 1742, reconvertiría la escala a decimal de 100 grados a 0, aceptada en todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Claro, la diferencia en el Celsius serían los grados centígrados, que es lo que nos manejamos habitualmente. El Fahrenheit en relación al Fahrenheit. Un pequeño detalle para ver que eso puede decir que todo es producto y efecto de un trabajo que vamos avanzando, que a veces la propia comunidad científica o la moral social detiene la aplicación de ciertos avances que también veremos un ejemplo relacionado con la fiebre más adelante. Y estamos hablando un poco de la función. En todo caso, ¿la función de la fiebre es la de alarma? Señal, ¿no? En el sentido de señal. Oye, que está pasando algo. En ese sentido, alarma. ¿Siempre de enfermedad? Eso es interesante, porque, claro, esto es un programa de psicoanálisis, ¿no? Y también existen causas psíquicas de fiebre. Quería yo llegar. Claro, ¿no? Digo, es que es algo que está además en el decir popular, ¿no? Es que caloras me están entrando, ¿no? Por ejemplo, que tiene una connotación sexual, ¿no? O me dio un subidón, ¿no? También, ¿no? Sí, antes... Que se usa tanto para la fiebre como para... Claro, en uno de los términos que has utilizado hacía referencia como a una influencia de algo externo que desata en una reacción de temperatura. Existen dos cuestiones, ¿no? Por una parte, los factores psíquicos influyen en la temperatura, es decir, mayor o menor fiebre. Eso es muy importante. Por ejemplo, es muy conocido que el estrés puede producir fiebre, por ejemplo. Y luego, también existen, aunque parezca raro y hemos dicho, la fiebre es la reacción a un proceso de inflamación o de infección, también existen fiebres de origen psíquico. A ver, ¿y cuáles son esas fiebres? No, digo que no. Recordé ahora el caso de una paciente, que era una mujer de mediana edad, que llevaba ya... Había comenzado con fiebre hacía ya pues como un par de meses, ¿no? Una fiebre continua, que la producía una sensación de malestar corporal importante, tenga cansancio... Bueno, yo creo que todos hemos tenido fiebre y sabemos, ¿no?, que físicamente uno se encuentra mal, ¿no? Entonces fue una... Claro, se inició todo un estudio del origen de la fiebre porque no tenía otros síntomas. Entonces se la someteó a toda serie de análisis clínicos, bacteriológicos, radiológicos, TAC, gramografías... Bueno, pero estaban estudiando y no sé, todos, absolutamente toda la analítica era normal. Entonces, claro, fue peregrinando por muchísimas consultas médicas y en el curso de todo ese peregrinaje, pues ella también fue relatando que tenía problemas de relación, no se encontraba bien, estaba de caída, estaba un poquito... Ella decía, triste. Bueno, entonces... Un médico que la vio, después de haberle realizado todas las cuestiones, finalmente le dijo, bueno, pues a lo mejor le viene bien iniciar psicoterapia, ¿no? Y bueno, inició un psicoanálisis y en el curso del tratamiento desapareció la fiebre. Digo, que es... Traigo este caso porque es un caso... Llamativo. Llamativo y conocido, pero es algo que está descrito, ¿no? Igual que decíamos, cómo juegan los factores psíquicos. Recuerdo también una experiencia que se realizó en Buenos Aires, ¿no? En un hospital en el que los estudiantes de medicina hablaban todos los días con los pacientes, ¿no? Un ratito. Era como... Digamos que tenía el... El médico encargado del departamento tenía una formación psicoanalítica. Y con eso, fíjate que conseguían disminuir la temperatura corporal, ¿no? Gente que tenía a lo mejor fiebre de 39 grados se bajaba a 37 y medio, que es una cosa... Sin ningún medicamento más, simplemente charlando con ellos y es muy interesante, ¿no? Porque en esa experiencia... Porque estamos hablando de la fiebre, ¿no? Pero también lo que se vio es que se acortaba el periodo de internación de los pacientes. O sea, que fíjate, sí. Es importante. Es bastante interesante la experiencia. Sí, es una experiencia muy interesante. Y sobre todo en el contraste de la actualidad, donde pese a que hay más herramientas y recursos en la formación, en los conocimientos médicos y también en los aspectos tecnológicos y farmacológicos, es cierto que venimos denunciando que de alguna manera hay un abuso en el diagnóstico, en el uso, en la prescripción de ciertos medicamentos, desechando elementos muy importantes de la medicina clínica que al final buscan el mejor restablecimiento del paciente. Claro, es que como no tienen en cuenta los factores psíquicos o consideran que son secundarios, pues no los implementan en el tratamiento. Pero fíjate que algo tan sencillo como charlar tranquilamente con el paciente, pues puede disminuir la temperatura corporal, que está en juego el factor psíquico y la relación, la relación entre ese paciente y ese médico. Están en juego las dos cuestiones, que son cuestiones... Y doctora, ¿cómo nota uno que tiene fiebre? Más allá de que sea evidente, pero hay malestar corporal. Sí, hay una sensación de malestar, uno siente a veces calor, uno se siente cansado, una sensación de pesadad de cabeza... Porque suelen recomendar váyase a descansar. Sí, bueno, es que cuando uno está con fiebre asume que algo tiene... Bueno, no se ponga a correr porque no va a poder, ¿no? Entre todas las cosas, una sensación de debilidad física, a veces también cursa con dolores musculares. Y fisiológicamente, ¿cómo nos lo podríamos imaginar? Si recuerdo esa serie infantil donde veíamos a los glóbulos rojos, ¿cómo, más allá de esa señal de alarma, en el cuerpo se produce una acción reparadora? ¿Cómo es? No, pero es que si es por... No, la fiebre se produce porque en el proceso este que decíamos de infección o de inflamación se liberan toda una serie de sustancias, citoquinas, interleuquinas, bueno... Son mediadores de reacciones químicas que, digamos, que estimulan determinados procesos, procesos de... Estimulan el proceso de inflamación en el que las células, una parte de los glóbulos rojos, perdón, blancos, lo que hacen es intentar delimitar la zona que tiene la lesión o los linfocitos, ¿no?, que van a atacar al germen que nos ha invadido, ¿no? Entonces, todas esas sustancias o entre las sustancias que se liberan, se liberan unas que, digamos, que actúan porque el control de la temperatura se produce a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, ¿no? Que ahí está, digamos, el punto de regulación de la temperatura corporal. Entonces, estimulan esa zona y entonces aumenta la temperatura. Secundariamente al aumento de la temperatura, pues ya se producen otros fenómenos, vasodilataciones... Muy interesante. Es un sistema... Es una máquina, el cuerpo, muy compleja, ¿no? Muchas interacciones. ¿Y desde qué temperatura lo podemos considerar como fiebre? Porque a veces hay como dudas y sobre todo cuando se trata de los más pequeños, que ahí se asusta. Bueno, habitualmente se considera que la temperatura normal del cuerpo puede variar entre 35-37 grados centígrados. De 37 a 37 y medio es lo que se conoce como febrícula, ¿no? Es una cosa como leve, no tiene importancia. Ya para hablar de fiebre tenemos que hablar por encima de 37 grados y medio. Y ahí ya está, ¿no? Uno tiene que pensar que algo está sucediendo. También la hipotermia es una cosa muy grave. Sí, sí. Por debajo de 34, ¿por qué? Porque la hipotermia por debajo de 34 grados centígrados se lentece todo el funcionamiento corporal. Pero es un margen muy pequeño, 34. No, pero para llegar a 34, digo, porque hay todo un sistema de regulación de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, con los cambios ambientales. Cuando hace frío se produce una vasoconstricción. El calor se pierde por la piel, ¿no? Entonces, cuando hace frío se produce una vasoconstricción. Entonces, se elimina menos. O cuando hace calor, pues una vasodilatación, la sudoración. Todo eso son mecanismos de regulación de la temperatura corporal. Entonces, claro, cuando uno llega ya a límites por debajo de 34, que tiene que, para llegar a límites por debajo de 34, tiene que estar expuesto a temperaturas bajas durante un tiempo importante. No se llega tan fácilmente. Por ejemplo, cuando uno está sumergido en los ahogados que permanecen o semiahogados que permanecen mucho tiempo en el agua, en esos casos puede existir riesgo de hipotermia o, bueno, si uno se va a la nieve, los alquimistas y demás. Y puede ser una situación grave. O alguien que está caído en la calle durante mucho tiempo en un invierno, ¿no? Y también puede ser mortal la hipotermia. Muy interesante. No, no. Sí. Y con respecto a los niños, ¿hay que estar muy pendiente de ellos con ese tipo de cosas? ¿Los padres se tienen que alarmar? ¿Qué referencia le podemos dar para que no caigan en esa preocupación excesiva o en esa hipocondría o ilusión a veces de que le va a pasar algo? A ver, lo que pasa es que, digamos, que los niños son muy frecuentes los episodios febriles. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes las infecciones. Siempre decimos en el humano todo se produce, todo se tiene que... ¿no? No venimos con nada hecho, sino que todo se produce. Y también, ¿no? El sistema inmunológico que es el sistema que nos defiende contra las infecciones en el caso que estamos hablando ahora, ¿no? No solamente contra las infecciones, pero en este caso concreto también se tiene que formar, ¿no? El niño nace sin... ¿no? Tiene que aprender a, digamos, a producir o se tienen que producir toda una serie de sustancias para que la segunda vez que yo tenga el contacto con ese germen la reacción sea menor, que es lo que se llama memoria, ¿no? El sistema inmunológico tiene memoria. Yo me pongo en contacto con un germen con el que nunca he tenido contacto y ahí se produce... ¿Y esas madres que tienen tanto temor a llevar a sus hijos a la guardería? Porque justamente dicen ¡Ay, sí se me enferma mucho! Claro, pero se va a enfermar igual, ¿no? A lo mejor sí que es cierto que en un periodo más corto se enferma más más que si no va a la guardería pero es el proceso de, digamos, que de constitución normal del sistema inmunológico. Además, hay experiencias muy interesantes al respecto, ¿no? Del funcionamiento del sistema inmunológico en relación con niños hipercuidados, ¿no? Como madres con un celo excesivo que le mantienen un entorno prácticamente estéril o un intento de estéril o los niños que, pues eso, pues simplemente tienen hermanos, ¿no? Digo que hijos únicos o hermanos que contaminan su entorno. Y se ve que existe diferencia en el funcionamiento del sistema inmunológico, o sea, que forma parte del desarrollo normal del sistema inmunológico. Eso por una parte, es decir, que es habitual que los niños estén cada dos por tres, como dicen las madres, está siempre con mocos. Pues bueno, es así, ¿no? Y luego uno no se tiene que alarmar. A ver, está bien que consulte, que vaya al médico, pues sí, a ver qué es lo que... Claro, uno es un profano, no sabe lo que es, ¿no? Entonces, está bien que consulte con un especialista. Pero no se tiene que alarmar, porque fíjate que antes decíamos, los factores psíquicos influyen mucho en la temperatura corporal. Claro, si la madre está alarmada, también el niño va a tener una respuesta diferente. Exacto, nosotros también en este espacio decidimos en que si a uno le preocupan mucho estas cuestiones de la salud, de la educación de los hijos, que no está solo, que consultar a un psicoanalista, alivia muchísimo, ayuda a realizar mejor la labor y además tiene mejores resultados. Claro, porque a los niños hay que dejarlos crecer, que eso es muy difícil. Es lo que es, no crees. ¡Mien niños! Exactamente, ¿no? Y dentro del proceso de crecimiento están todas estas cuestiones que le van a suceder, ¿no? Y luego, sí, también señalar que a veces las madres o los padres se alarman mucho cuando les sube la temperatura, porque hay un cuadro que puede suceder en algunos niños que en relación con fiebre alta tienen convulsiones, lo que se conoce como convulsiones febriles, que es un cuadro que, bueno, pues con el crecimiento desaparece. La doctora te... No, me refiero, hombre, es una convulsión, es una cosa, ¿no? Hay que vigilar la temperatura y evitar que... Pero es muy interesante, digo, las convulsiones febriles porque no se conoce muy bien cuál es la causa, ¿no? Es decir, parece que el sistema, digamos, neurológico no está, digamos, no se regula tanto en el niño que en el adulto y entonces cuando sube mucho la temperatura se estimula, bueno, y se produce la convulsión, ¿no? Pero es que, como siempre, ¿no? También es cierto que no todos los niños que tienen fiebre alta hacen convulsiones, entonces yo creo que ahí también juega un papel importante toda la cuestión de los padres, de... Lo mejor cuando uno... Porque son niños pequeñitos esto, luego cuando crece desaparece, ¿no? Ajá, muy bien. El peligro. Y que siempre hay que estar atento o tener disponible la posibilidad de consultar al doctor, que no debe ser algo que uno quiera resolver solo. Sí, sí, pero también, ¿no? Si uno se encuentra con una convulsión febril, yo la verdad es que recomendaría a que consulten, ¿no? Ahí están los padres. Muy bien. ¿Y qué tipo de enfermedades? Porque hablando con el doctor Menasa me decía, hay justamente ciertas enfermedades que cursan con la fiebre, ¿no? Con cierta modalidad de fiebre que ayuda a realizar el diagnóstico de esas enfermedades. Sí, hay fiebres muy características, por ejemplo, en relación con el paludismo, el paludismo que en España no es frecuente, pero en otros países sí que, digo, no es frecuente porque esta es una enfermedad que se transmite por un mosquito que en España en realidad hay muy poca incidencia de ese mosquito, ¿no? De la anófeles. En otros países sí que es endémica, podríamos decir. Entonces, cursa con fiebre con fiebre periódica, ¿no? La fiebre terciana o la fiebre cuaternaria, es decir, cada tres días, cada cuatro días hacen un pico febril. Por ejemplo, eso es indicativo o es muy sugerente de ese tipo de infecciones. Luego hay otras enfermedades que cursan con fiebre con febrícula más que con una fiebre alta, ¿no? Por ejemplo, no, fiebre alta, febrícula, 37 y medio, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis que también hoy en día, aunque está siendo más frecuente que anteriormente, pero no es como en el siglo XIX que era prácticamente endémica, bueno, pues es una enfermedad que cursa con febrícula, no tanto con fiebre muy alta, por ejemplo. Lo que sí que hay ciertos tipos de fiebre que orientan al diagnóstico, pero no siempre que sea febrícula va a ser una tuberculosis, ¿no? Claro, claro. Mucho menos, puede ser una infección viral pasajera, que es lo más frecuente aquí. Bueno, que ir al médico, saludarlo e indicarle no está del todo mal y cuidarse la salud y tener una salud, una vida saludable. Sí, además, sobre todo en los niños, ¿no? Pero la mayoría de las causas habituales de fiebre, tanto en los niños como en los adultos, son las infecciones virales, ¿no? Sobre todo en invierno, los gripes o simplemente los catarros que no son gripes que usan con fiebre pero que no requieren tratamiento antibiótico. Esto también es importante. No toda fiebre requiere de un tratamiento antibiótico. Y eso solo cuando lo indique el médico. Exactamente. Porque también con el tema de los antibióticos está habiendo cierto abuso que causa alarma. No, pero es que es importante porque, bueno, me parece que estamos dando clase, me veo, pero digo que son cosas que me parece que son interesantes. El abuso de los antibióticos lo que provoca es que los gérmenes se hagan resistentes a esos antibióticos. Entonces, claro, cada vez tenemos que usar pues unos antibióticos de primera, segunda, tercera generación y eso tampoco es bueno. Y están hablando de superbacterias que hacen que sean incurables ciertas enfermedades que actualmente gracias a los antibióticos son muy resistentes o son resistentes a la gran mayoría de antibióticos. Entonces, eso también es importante, no medicarse. Pero es como siempre, tampoco se puede uno medicar estoy con depresión, pues me voy a curar yo sola o con mi fuerza de voluntad. Es que es imposible, ¿no? Pero también con las cuestiones psíquicas y físicas, ¿no? Tampoco se puede uno automedicar. Mejor hablar. Y vamos a esas consultas que tenían que ver con el programa que vimos de la menopausia y nos escriben y nos dicen mi madre quedó menopáusica a los 42 años después del segundo parto. No sabía que era patológico. ¿Qué glándula se necrosa? Claro, hay un cuadro que se llama la necrosis pituitaria puerperal, de la enfermedad de Sijan, ¿no? Que es un cuadro en el que se produce justamente después del parto se produce una menopausia que es, ¿por qué? Porque se necrosa durante el parto en los días posteriores una glándula que es la hipófisis o pituitaria, que es una glándula que está en el cerebro, en lo que se conoce como silla turca, porque tiene una forma de sillita, la silla turca, y se produce cuando durante el parto se ha producido una hemorragia severa o una hipotensión también severa, entonces se produce una necrosis. Entonces son mujeres que se quedan menopáusicas, no vuelven a tener la menstruación a partir de ese momento y tampoco pueden lactar, porque en la hipófisis se produce la hormona que estimula la producción de leche, ¿no? La prolactina. Entonces se quedan no solamente eso, sino que en la hipófisis se producen diversas hormonas que el sistema hormonal también es un sistema de regulación, de feedback, ¿no? Es decir, de ese vamos a hablar otro día. Están las hormonas centrales que se dicen, las hipotalámicas, hipofisarias y luego las periféricas. Entonces hay toda una regulación por parte de cuando bajan las hormonas periféricas se estimula el hipotálamo, cuando baja el hipotálamo se estimula la hipófisis y cuando baja la hipófisis el hipotálamo. Entonces cuando no se produce las hormonas hipotalámicas se produce un déficit de todas las hormonas que entran dentro de esa regulación hipotalámica, no solamente las hormonas en relación al ciclo menstrual, los estrógenos, la progesterona y todas estas, sino también las hormonas de la glándula suprarenal, que eso ya es, digo porque las hormonas estrogénicas producen menopausia, ¿no? Recoz, pero bueno, es una menopausia. Pero luego ya todas las hormonas suprarrenales que son el cortisol, la aldosterona, esas sí que pueden tener consecuencias más graves, entonces hay que también controlarlas. también nos escribe Almudena, dice que es psicóloga educativa, aunque no ejerce actualmente y que tiene un problema fuerte de angustia asociado a somatizaciones que le provocan fuertes dolores de estómago y de espalda y dice soy consciente que estoy somatizando pero no puedo dejar de hacerlo. Claro. Dice mi dolor es realmente insoportable, ¿qué puedo hacer? Hombre, es lo que acabamos de decir hace un minutito, que uno no puede, a veces necesita consultar con un profesional porque esa idea de voy a hacerlo yo por mí misma todo o por mí mismo todo es irreal y es a veces peligroso porque uno no puede necesitar de los otros y por qué no consultar a un profesional para solucionar esas cuestiones. Yo lo que le recomendaría es que iniciara un tratamiento psicoanalítico porque evidentemente ella ya ha llegado a la conclusión de que no es una cosa orgánica que es una cosa psíquica. Si no puede resolverlo porque ¿qué priorito hay? ¿no? Pero ¿qué priorito hay en consultar a un psicoanalista si no hay ningún priorito en consultar a un médico? Yo lo que le recomendaría es un tratamiento psicoanalítico. Bueno, ya se ha escuchado el bueno a casa de la doctora que además hoy nos está dando una clase excelente. Y ya Cintia que es una de nuestras fans y servidoras Gracias a Cintia por estar siempre ahí ¿no? Exacto apoyando y compartiendo nuestros programas en la comunidad mexicana y ya nos dice que ha observado con frecuencia en mujeres de entre 25 y 35 años aproximadamente que presentan alteraciones en su periodo menstrual. Dice lo más común son los casos de amenorrea como el periodo de seis meses hasta un año donde se interrumpe la menstruación o en casos extremos que dice que como una menopausa que no que no se produce la menstruación y no le correspondería todavía. Y dice que en otros casos el periodo es exageradamente mayor a los 28 días por ejemplo cada tres meses tiene un periodo ¿no? Como que ¿qué se puede decir frente a estos trastornos del ciclo menstrual que parece tan regular y que sin embargo es tan diferente para cada una? A ver yo lo primero por la franja de edad que he dicho lo primero que asocié fue una frase que en España se decía así y en otros países se dirá se le va a pasar el arroz en otros países se dirá de otra manera ¿no? Con respecto a las mujeres la frase esta de se le va a pasar el arroz va a ser tarde ya para tener hijos porque claro también el embarazo durante el embarazo cesa la regla ¿no? Entonces lo primero que pensé que es una posibilidad una fantasía de embarazo una fantasía de embarazo que cursa con trastornos menstruales yo digo que cada caso es diferente pero es una cuestión primero se me apareció luego también puede ser una situación de angustia de estrés que también puede cursar con trastornos menstruales como habíamos dicho antes el estrés está relacionado con la fiebre pero está relacionado con muchísimas cuestiones y luego también evidentemente puede suceder cuestiones en relación con la propia sexualidad femenina uff podemos entrar eso digo que posibilidades existen varias ¿no? y de causa psíquica ¿no? porque claro son personas que probablemente no se encuentren ninguna seguramente en el 99,99% de los casos no haya ningún trastorno físico es una cuestión psíquica muy bien muy interesante pues y también que uno tenga un buen ginecólogo una buena ginecóloga que sepa escuchar y que sepa también indicarte en muchas oportunidades que lo que uno tiene que no lo busque en el cuerpo que también lo tiene que buscar en el alma y que comerse con un psicoanalista porque la salud no son cosas solo de de lo que uno no ve también de hablar claro yo creo que consultar al psicoanalista siempre viene bien pero me parece que es digamos como imprescindible es más extremista que yo en esos casos en los que no existe una respuesta médica para una enfermedad orgánica ¿por qué me falta el periodo durante ah pues no se sabe bueno pues uno tiene que entonces decir bueno si no hay una causa orgánica tiene que haber una causa psíquica no sé no sé si eso es extremismo o es realismo muy bien te haremos caso Pilar y para despedirnos hoy y dejarles con ganas de más les traigo un poema para la ocasión del poeta español Damaso Alonso que además estos días lo hemos podido disfrutar y conocer más en Poesía y Más Poesía en otro de los programas de Grupo Cero Televisión que les invitamos a conocer y a exprimir y a compartir que nos muestra que la relación entre el calor la fiebre y la excitación el poema se llama Dolor ah que bonito si hacia la madrugada me despertó de un sueño dulce un súbito dolor un estilete en el tercer espacio intercostal derecho fino fino iba creciendo en largos arcos se irradiaba proyectaba raíces que invasoras se hincaban en la carne desviaban crujiendo los tendones perforaban sin astillar los obstinados huesos durísimos y de él surgía todo un cielo de ramas oscilantes y aéreas como un sauce juvenil bajo el viento ahora iluminado ahora torvo según los galgos nubes galopan sobre el campo en la mañana primaveral sí sí todo mi cuerpo era como un sauce abrileño como un sutil dibujo como un sauce temblón todo delgada tracería largas ramas eléctricas que entrechocaban con descargas breves entrelazándose digregándose para fundirse en nódulos o abrirse en abanico ay yo acurrucado junto a mi dolor era igual que un niñito de seis años que contemplara absorto a su hermano menor recién nacido y de pronto le viera crecer 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 hacerse adulto crecer y convertirse en un gigante crecer pujar y ser ya cual los montes pujar pujar y ser como la vía láctea pero de fuego crecer aún aún y crecer siempre y yo era un niño de seis años acurrucado en sombra junto a un gigante cósmico y fue como un incendio como si mis huesos ardieran como si la médula de mis huesos chorreara fundida como si mi conciencia se estuviera abrazando y abrazándose aniquilándose aún incesantemente se repusiera su materia combustible fuera había formas no ardientes lentas y sigilosas frías minutos siglos eras el tiempo nada más el tiempo frío y junto a él un incendio universal inextinguible y rodaba rodaba el frío tiempo el impiadoso tiempo sin cesar mientras ardía con virutas de llamas con largas serpientes de azufre con terribles silbidos y crujidos siempre mi gran hoguera mi conciencia ardía en frenesí ardía en la noche soltando como un río líquido y metálico de fuego como los altos hornos que no se apagan nunca nacidos para arder arder siempre interesante porque el poeta nos ha añadido otra causa de fiebre que no habíamos hablado los celos los celos muy bueno muy bueno si tenemos que hacer un especial de celos esa pasión desenfrenada pero nos hemos quedado sin tiempo así que seguimos encontrándonos en nuestra cita con psicoanálisis a la carta y les reiteramos que nos escriban sus consultas al correo electrónico psicoanálisis a la carta arroba gmail.com fabuloso doctora pues un placer compartir este espacio contigo y con vosotros y continuamos la próxima un placer también para mí hasta la próxima gracias gracias y y Gracias por ver el video.